Hola gente, nuevo capítulo, aquí estamos volviendo, ya hemos pasado la noche, la idea como les dije sería saquear ese puesto o clínica para ver si sacamos cositas de medicina y a su vez seguir encontrando algún que otro vehículo para subir mecánica no, la cámara no la deseché ese animalito, pensé que era una piedra, madre bueno, objetivo de hoy, subir otro poco mecánica, no creo que podamos subirlo a tope, a tope, dos niveles que es lo que necesitamos para hacer puente en los vehículos que no tenemos llave creo que voy bien por aquí, creo vamos rebuscando ahora si, desechar piedra, eso si era una piedra animalito de dios bueno, acá ya, aquí está la clínica, ok bueno, vamos a... si lo ayudamos va a ser mejor, ¿no? otro superviviente, otro superviviente, vamos ayuda como estamos pegando, claro estamos recién levantaditos alimentados pero matalo a este pero matalo Luis Luis ay, no me vas a morder a mi hijo de puta Luis hablar Luis invitar al grupo tú eres el jefe así me gusta pero con ese arma de mierda que tenés eh lo que pasa es que a este lo van a hacer mierda si no me lo llevo a base lo van a hacer mierda bueno, igual estamos bastante lejitos de base lo ideal sería que aguante ese hermano, eh bueno, tenemos nuevo superviviente querido Luis Luis, Luis, Luis bien bien, aunque cuando busco superviviente no lo encuentro cuando vengo a buscar otra cosa, aparecen si lo que ninguno tiene nada ah, esto ya lo dejamos en bolas bueno, aquí esta es la clínica, ¿no? sí good a ver Luis vamos a revisar un poco por aquí a ver aquí dentro acá tenemos uno vení chiquitín vení con el tío vení tío está Luis pero eso sí me gusta metete y reventalo la próxima no te metas y que te revienten porque me voy a cagar en toda tu vida este ahí otro idiota esto estaba todo bien, llavero no, llavero tíralo a la mierda dame el relojito esta chaqueta de cuero se la voy a dar al querido Luis llave no parece ser de vehículo esta chaqueta dámela bien querido Luis 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 ofrecer armadura chaqueta de cuero toma ahí está vas a estar un poquito más protegido bueno y aquí es donde yo me tendría que llevar todo qué carajo en serio que va a tener esta mierda auriculares a ver vinimos a un lugar de 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 guardan todas estas mierdas no tienen ningún objeto está cargando esto me están cargando llave para tubos bueno la barra de metal me sirve para reventarlos llave para tubos esta hecha mierda en serio que esto tienen dentro de una clínica no tienen hilo no tienen pasa que estaba viviendo Luis aquí eh tiene todo clavos así te arreglaban acá clavitos alambre madre santa o sea que menos mal que por lo menos me llevo a Luis de momento de momento bate uuuh esto si bate metálico nice a ver Luis si podemos sacar algo de lo que venimos a buscar bueno tal vez en la planta superior vale aquí armadacito por ahí viene algún idiota se lo cargó Luis agerno libro revista vestido serio que no hay una mierda aquí calcetines no hay una mierda efectivamente no hay una mierda aquí que es uyanca que es ropa este no te cubre una mierda así que ven querido Luis vamos arriba vamos arriba a ver que encontramos por lo que voy a subir ahí en guardia si efectivamente Luis aquí se me cargaba a todo cristo miro 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 a todo lo puta que te recontrapanio me hizo saltar de la silla te hijo de puta pues yo al tosteo damelo que se lo vamos a dar a Luis Luis podes subir hermano para yo le puse que me siga para Luis acá más fácil Oliver que está en es la mía mía no eh orden follow podrías subir Luis eh bueno señores no me no 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 es una clínica pero no sé clínica de qué porque la verdad tienen de todo menos cosas para para clínica para realizar trabajos de de enfermería no tienen nada alambre clavos y llave para tubos nada 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 bueno me llevo el bate metálico eso sí pero no era mi intención eh bueno esta llavecita está llave inglesa dámela qué querés que te diga bueno Luis estaba armando aquí una una base porque veo que está todo todo cerrado o casi todo bueno querido Luis vamos a ver el culo ahora porque acá la verdad la base pulsera dorado esto no se puede quitar bla 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 bueno no hay un carajo aquí que se rompaño esto supongo mira Luis mira Luis tenía todo bueno el pegamento sí cinta adhesiva sí apá arbolaria esto me interesa remedios herbales ajá algo íbamos a sacar de aquí vamos a leerla vamos a llevarnos la apuesta esta revista revista de costumbres argentinas hola papá preparar mate preparar mate amargo mate dulce hacer milanesa que hambre me dio hijo de puta son las 6 de la mañana aquí pero yo tengo un hambre que me cago preparar masa criolla preparar dulce de leche no papá no me digas eso qué hambre que me agarró enhorabuena costumbres argentinas tomatú ya tenemos para hacer comidas típicas de aquí revista de legumes rebuscar volumen 4 creo que tenemos trampa volumen 2 también cerillas nada 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 trampas crucigramas lo fuimos bueno esto de aquí vamos a abrir el mapita esto le ponemos la x en definitiva sacamos cualquier cosa menos lo que venimos a buscar menos lo que venimos a buscar la chaqueta de policía aquí viene subiendo este para que te voy a a la luis pero sos boludo atómico me sigue este animalito de dios o no toma acá me está tirando un montón de errores ahí debe ser este boludo donde te fuiste luis me podes seguir ofrecer armadura te vamos a dar el jersey y te voy a pedir que me sigas me sigue este boludo no me sigue bueno te quedarás ahí luis entonces bueno para este lado no hemos visto nada vieron que anda como el culculo fíjense todos los errores que me está tirando ahí abajo a la derecha parte inferior derecha y debe ser que el boludo se quiere mover a ver si lo puedo empujar este animalito de dios bueno a ver le saco un pequeño corte a ver si si logro que me siga este bien mis niños hemos logrado que luis salga por suerte así que bueno mientras él me cubre yo voy a intentar desmantelar este vehículo que dicho sea de paso motor bueno está igual bastante en la mierda así que voy a revisar los alrededores porque de luis vamos a revisar los alrededores primero mira mira como está aquí mira como está el barrio luis me seguís bien tenemos este idiota que no tiene pinta levantarse porque no puedo pasar aquí porque hay una valla animalito de dios vale luis dale cariño lo reventó lo reventó bien ah comidita me hace falta pero esto debe estar todo repodrido ya tenemos más vehículos vamos a hacer vamos a hacer lo que corresponde limpiar primero para no tener sorpresitas aquí no había nada bien bolsitas de basura para hacer más recolectores esto ya hemos estado aquí bueno si luis se sigue comportando vamos a llevar bien las cosas cerrado esto aquí y si ahí va era sabido que va a estar todo recontrapodrido puestito de verduras sería que no vas a encontrar nada de canil bueno acá tenemos uno dos bueno tres vehículos digamos en condiciones esperen que voy a rebuscar por si las dudas por si las dudas no acá no hay ninguna bendita llave a ver por aquí estos edificios algún día vamos a entrar algún día vamos a entrar esto está medianamente tranquilo igual es muy raro no sé quién no sé quién le pegó importante que la balmo el zombicito está cerrado está cerrado bueno voy a intent vení chiquitín vení chiquitín vení chiquitín la mierda bien lo dicho voy a intentar desmontar un par de vehículos como venimos con lo que es mecánica tenemos 21 aquí tendría que aunque sea tres vehículos aprovechar ahora que aceleramos vamos a ver cuántos logros bueno 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 acá se complicó no quise de desmontar no qué hace qué hace qué hace qué hace qué hace qué hace este idiota por qué corre hacia los zombies no 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 sí ya sé que es una locura Luisito voy a encargarte de esos yo me encargo de estos bueno gente se me complicó dios puta madre para cómo no quise desmontar esos vehículos porque están en excelente estado pero en excelentísimo estado el tema que van a venir muchos aquí y este pelotudo corriendo en contra de estamos todos locos hasta ni love querido no sé si es porque entra en pánico sentate en el suelo que me cuide Luis un poquito a ver lo ideal sería romper esos los cristales de los vehículos de las puertas poder meternos y ver si tienen la llave si tuvieran la llave pero que alegre que sería yo están rompiendo algún que otro vidrio no quiero ni acelerar ni nada por el estilo porque la puedo cagar y bastante bueno ahí ya el cansancio se lo fue no sé por cuánto tiempo a ver si puedo romper el cristal romper ventana frontal derecha está bien sí ahora sí ok debería cambiarme el conductor guantera no tiene la llave y llave puesta tampoco está ok sal de ahí acá viene otro esperen que nos los vamos a intentar cargar estás hinchando los huevos Luis va a haber muchos tendría que apurarme frontal derecha súbete no tiene llave vájate vámonos vámonos Luis vámonos alejate que no sé cuántos son los que vienen por el momento es uno pero en serio que ningún vehículo ningún vehículo va a tener la llave estos idiotas están aquí no sé si es bueno o es malo Luis yo sé que me tendría que ir a la mierda el cursor lo tenía en china yo vení vení Luis alejate que vas a hacer cagada ahí apine con un hacha este loco con un hacha y un tablón acá vienen más creo creo que lo ideal sería que me retire lo pasamos para el otro lado este vámonos Luis Luis vola 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 de ahí hermano sigue este boludo cagaste Luis me sigue me quieren vengan por hoy pero deja de hacerte el el loco ahí bueno gente me llevo a Luis que quieren que les diga me llevo a Luis objetivo del día de hoy nada no traemos un carajo de medicina pero tenemos la revista de costumbres argentinas igual en mi puta vida creo que vamos a hacer nada de eso porque lo que menos hago es cocinar a ver estos cabrones son sueltos y este otro más bueno menos mal que Luis está descansado de momento vámonos vuelvo a base otro capítulo siempre vengo con las manos vacías igual son las 3 de la tarde estos vehículos lo que pasa es que esos vehículos ahí enfrente de los edificios son una trampa son una trampa porque seguramente alguno va a venir y va a meter un bocado a ver si encontrará pero por aquí no hay vehículos vuelvo a base si encuentro algún vehículo los vamos desmantelando aunque sea por lo menos dos o tres vehículos por capítulo intentar desmantelar bueno mis niños no a ver estuve buscando un par de vehículos pero había muchas bordas cerrantes y no quise arriesgarme con el sobrepeso y el cansancio y arriesgar al querido Luis más vale asegurarla conseguimos un nuevo sobreviviente tenemos esa revista en realidad la que más sirve esta de herbolaria para poder hacer medicamentos con las plantitas silvestres señores les presento en serio puro huevo nuestra base puro huevo nunca una señorita pero bueno cuatro sobreviviente nada mal lástima el querido quien era Taylor que lo perdimos ya dos veces nos va a quedar chica la base creo que voy a tener que agrandar un poquito más pero eso ya a futuro de momento querido Luis quédate quietito por aquí hablarle ordenar vigilar rebuscar seguir explorar quédate quieto detenerse pero detenerse que hace con detenerse este Luis Luis me cago en tu prima Luis trabajar no no quiero que trabajes stop stop le puse stop pero no hace nada bueno sabes que te voy a poner a ahí guard como los otros por lo menos ponete a dar vueltas al pedo eh señores y señores si ya lo se de lo que salimos a buscar nunca traemos nada pero se complica la ciudad se complica muchos edificios muchos zombies pero bueno un superviviente más en la revistita esta de de herbolaria rebuscar estoy metada rebuscar rebuscar cuánto falta para subir rebuscar nada 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 eh y esto nos va a ayudar bastante porque vamos a poder traer más ah que por cierto hablando de rebuscar encontré un casco de minero dónde está el casquito de minero casco casco si ordenas el bate casco de minero esto se supone que tiene luz se supone que tiene luz esto que no me acuerdo con qué carajo funcionaba con la F si tenemos luz tenemos luz en el casquito maravilloso esto por ahí cuando salimos muy de madrugada ojo aquí que no tenemos luz en nuestra base nos va a servir de maravilla creo que vamos a necesitar pila creo pero bueno señores me voy a poner a desmontar todas estas mierdas digitales que he traído y nos preparamos nos prepararemos para el próximo capítulo para el próximo día que he visto y considerando tenemos que ir por fuera de la ciudad si queremos estar medianamente tranquilos y poder hacer cositas porque si no aparte una mierda la clínica esa qué carajo era esta clínica acá una basura pero claro tendríamos que irnos mucho más hacia el sur porque para este lado no recuerdo vehículos no los recuerdo por aquí qué hacemos para el próximo bueno acá vehículos no había igual yo por el parte ahora voy a salir un poquitito para esta zona incluso para traer algo más de comida porque ya no nos queda y tratar de arriesgar lo menos posible donde se me complique igual voy a grabar en caso que me mande alguna cagada como siempre pero bueno electrónica si estamos subiendo sastrería también no queda mucho aunque estas bueno sastrería si tendría que subirlo ahora voy a salir a romper ropa de zombies así ya estamos en leo el librito y ya estamos en nivel 3 pero bien a ver podría haber sido peor algo es algo nos vemos en el próximo como siempre cuídense y pásenla bien